Saldo de tres personas heridas, una de ellas con quemaduras en el 100% de su cuerpo, dejó un incendio en una casona del centro. Bomberos de Guadalajara llegaron al cruce de las calles Ferrocarril y Degollado y se encontraron el fuego propagado en una de las habitaciones en donde se encontraba durmiendo el herido. Almacenaba una gran cantidad de material de reciclaje y basura, por lo que el fuego se propagó de inmediato. Los otros dos lesionados sufrieron de intoxicación. Almacenaba